... ...y dejamos aparcado un rato el mundo animal y nos metemos en otra idea que siempre ronda por este programa... ...la del ahorro energético y el consumo responsable. Hoy nos centramos en el ahorro, en la iluminación en por ejemplo una de nuestras grandes ciudades, en Badajoz. 300 millones de euros es el ahorro estimado por el gobierno con el polémico cambio de hora. España es uno de los pocos países del mundo que realiza tal adelanto en primavera y tal retraso ahora en otoño. Pero para economizar unos cuantos euros además debemos emplear dispositivos cada vez más eficientes. Sobre el ahorro energético hablamos hoy en nuestro programa Fuera de Tiempo con dos nuevos amigos. Uno de ellos ya nos está esperando. Antes de nada es necesario aclarar unos conceptos básicos sobre este tipo de tecnología. Aquí en la Escuela de Ingenieros Industriales está el profesor Eduardo Cordero que nos lo va a contar con todo lujo de detalles. Hola Eduardo. Hola David. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, cuéntame. En los últimos años estamos oyendo mucho hablar de toda la tecnología LED. ¿Qué nos puedes contar de ello desde el punto de vista de la vida útil? Pues son eficientes en primer lugar porque tienen una vida útil muy elevada, mucho más grande que la tecnología de descarga y la de incandescente. Pues pueden llegar a 50.000 horas de vida útil o más, mientras que la mejor lámpara, la mejor fuente de tecnología de descarga, por ejemplo, no pasa de 15.000 horas. Muchísimo, sin duda. ¿La eficiencia? Desde el punto de vista de la eficiencia, existen LEDs en laboratorio que dan ahora mismo unos 300 lumen vatios. ¿Qué suena mucho? Pues es mucho en relativo a la mejor lámpara que tenemos, a la mejor fuente que tenemos en el mercado a día de hoy, que es la tecnología de sodio, que tiene 180 lumen vatios. O sea, casi el doble. Casi el doble. Eso en laboratorio. Ahora, a nivel de mercado, ya estamos muy cerca de tener LED en el mercado entre 180 y 200 lumen vatios. Y por último, ¿la regulación? En cuanto a regulación, ahora el desarrollo electrónico está permitiendo tener fuente regulable, con capacidad de regular el flujo, regular el nivel, regular la temperatura de color, todo lo que uno quiera. Por tanto, recomendable 100% cambiar toda la iluminación de la casa a LED. Sí. Ahora mismo es la mejor tecnología que hay. Es mucho más eficiente que la fluorescente. Y la inversión se suele amortizar dentro del primer año. Otra cosa. Muchas veces recibimos publicidad hablándonos de bajo consumo y de LED. ¿Es lo mismo? No. El bajo consumo se aplica a la fluorescencia compacta. Pero es que el LED es todavía más eficiente. Así que el LED es más bajo consumo aún. Aún. Efectivamente. Y por último, estamos viendo en las noticias que muchos municipios ya están renovando toda la infraestructura eléctrica. ¿Qué me puedes contar de ello? En mi opinión es una buena inversión porque la potencia instalada se puede reducir hasta un 60%. Incluso aquí en la ciudad de Badajoz están acometiendo actualmente la posibilidad de hacer una inversión, de renovar todo el alumbrado a alumbrado LED. ¿Y quién me puede hablar de ello? Pues te puedo hablar de ello César Rodríguez, que es el jefe de alumbrado de la ciudad. Ah, pues. Si quieres yo le llamo. Ah, perfecto. Mientras yo voy le pegas un telefonazo. Muy bien. Estupendo. Gracias, Eduardo. Hasta otro día. Hasta otro día. Hola, César. ¿Qué pasa, David? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, ¿a qué os dediquéis aquí en esta sección del Ayuntamiento? Pues mira, este es el servicio de alumbrado y eficiencia energética del Ayuntamiento de Badajoz. Nos dedicamos fundamentalmente a la gestión y al mantenimiento del alumbrado público y del alumbrado interior de todos los edificios municipales. Y en todo aquello que concierne a la eficiencia energética dentro del entorno del Ayuntamiento de Badajoz. ¿Y qué otros proyectos tenéis sobre la mesa? Pues mira, tenemos hoy un proyecto enorme que es la renovación del 100% del alumbrado público de la ciudad de Badajoz a través de unos fondos Jessica. ¿Y esa inversión supone cuánto? Pues mira, eso supone casi 11 millones de euros de inversión. ¿11 millones de euros? A través de unos fondos Jessica, que es el más grande que han dado en España, a un ayuntamiento. Y creemos, estimamos un ahorro en torno a los 700.000 euros anuales. Anuales. ¿Y solamente hacéis políticas en el ámbito de iluminación o también toquéis otros palos? Pues mira, tenemos los que se llaman los PEMUD, los planes de movilidad urbana sostenible. Y uno de los apartados fundamentales también de ello era el fomentar el uso de vehículos eléctricos. Pues tocamos también lo que es climatización, el movimiento térmico de los edificios y lo que es movilidad, movilidad urbana sostenible. ¿Y eso que tienen nuevos vehículos en las flotas? Pues mira, tenemos aquí precisamente un punto de recarga para los dos vehículos eléctricos que tenemos en el servicio. Mira David, aquí tienes un ejemplo muy claro de vehículos eléctricos, un turismo muy convencional y luego lo que son unas fomentas eléctricas iguales que las convencionales de gasoil. ¿Y el parque de autobuses cómo está? Pues mira, el parque de autobuses en el año pasado se adquirieron dos vehículos híbridos, dos autobuses híbridos y otros dos de gasoil más eficientes que los convencionales. Y por último, el tema de CES inteligentes, de Smart Cities, ¿en qué punto se encuentra? Pues mira, ya te decimos lo que es el plan estratégico de la ciudad para Smart Cities. Sí. Y ahora tenemos un proyecto muy ambicioso a través de Red.es, que es un convenio entre Badajoz y Almendralejo, en torno a dos millones de euros. O sea, todo ello enfocado a la ahorra de dinero. La pela es la pela. Bueno, pesa. David. Pues muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por todo. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. La tecnología LED da carpetazo a más de 130 años de historia. Atrás queda la ineficaz bombilla incandescente de Edison. Nuestro modo de vida depende irremediablemente de la energía y las actuales vías de investigación se dirigen para reconciliarla con el medio ambiente. ¡Gracias!